Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos de Mondomillos, los estamos saludando desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla, hoy lamentablemente Millonarios ha perdido su segundo partido de la apertura, perdió por la mínima contra un junior combativo, aplicado, ordenado y que pegó en un momento preciso y sumó la segunda derrota, perdimos después de un montón de tiempo, desde aquella derrota contra el Once Caldas en Manizales también por la mínima. Un partido en donde Millonarios jugó con una nómina suplente, Slash Alterna, en los primeros 45 minutos, en donde se demoró 30 minutos en entender el contexto del juego y en el que el segundo tiempo, el profe como había pasado hace 8 días en Santa Marta, empieza a meter a los mejores jugadores del plantel, a los titulares habituales y Millonarios va de menos a más, pero como también pasó hace 8 días en Santa Marta, Millonarios mejoró en tenencia de pelota, mejoró en haber metido al rival contra su propio campo y sobre todo cuando llega la expulsión de Vélez en el segundo tiempo, pero a lo igual que había pasado en Santa Marta, no hubo remates a puerta casi, muy poquitos y por eso Junior se va victorioso hoy del Metropolitano en un marco muy bueno de público ante muchísima gente, creo que más de 35 mil personas había acá en el Metropolitano de Barranquilla. Montero fue el arquero, estuvo como lateral por derecha Rosales, el central por derecha fue Moreno Paz, Vargas fue el central por izquierda y por lateral izquierda estaba Samuel Asprilla, más adelante Steven Vega capitán con Nicolás Arevalo que regresaba a la titular después de muchos partidos sin jugar, más adelante Guerra por la derecha, en el centro Juan David Torres otro que reaparecía y por izquierda Juber Quiñones y adelante en punta Fernando Uribe, con ese equipo salió Millonarios al terreno de juego y al frente el Junior del Bolillo Gómez presentó un esquema con el que él se siente muy cómodo porque fue el esquema que él usó muchísimo tiempo cuando fue técnico sobre todo de la selección colombiana en 4-4-2, él decide utilizar a Berrío y a Vladimir Hernández como volantes sueltos, atrás estaban Vélez y Didier Moreno en el frente de ataque del Junior y en punta tenía dos jugadores, tenía al que nos hizo el gol que fue Sánchez por un lado y a Brian León por el otro, era un 4-4-2, un 4-2-2-2 que se volvía en 4-4 cuando el equipo perdía la pelota. Yo debo decir algo acá, bueno primero lo que hay que decir, ya lo dije en un resumen es muy parecido el trámite de acá a lo que se vio hace una semana en Santa Marta, la diferencia es que ya alcanzamos a rescatar el empate con el tiro libre de Cataño, hoy no nos alcanzó y segundo, yo llevo 11 años viniendo a Barranquilla, la primera vez que yo vine a Barranquilla fue en 2012 para ver a Millonarios, yo nunca he visto a la selección, ustedes saben que a mí la selección no me gusta mucho, no soy hincha de la selección pero si había venido a Barranquilla desde el 2012 a ver a Millonarios, lo vine a ver en cuadrangulares semifinales, lo vine a ver en playoffs, lo vine a ver en el final de esta copa y nunca había sentido un marco en el Metropolitano como el de esta noche o el de esta tarde, perdón, llovió durante las horas previas al partido, hizo mucho calor eso, la lluvia despierta la humedad, hizo mucho calor sobre todo allá en la tribuna de prensa que este estadio es encerrado, hizo muchísimo calor pero llegó mucha gente de juniors, las dos laterales llenas, había un espacio, un clarito chiquito en oriental que es allá, la tribuna que está allá y un clarito chiquito en la parte de occidental norte, había un grupo de hinchas de Millos pequeño, yo creo que unos 50, que se yo, menos de 100 hinchas que estaban ahí en la parte de occidental norte y que se fueron unos minutos antes de terminar el partido. De resto era un estadio completamente juniorista e insisto, debo decirlo porque nunca sentí el Metropolitano así, ni en cantidad porque en la final de copa vino menos gente que hoy, ni en ese ruido ensordecedor que tuvo la hinchada del junior hoy y que sí hizo sentir la presión, donde yo estaba temblaba y se jugó un partido aparte de la hinchada del junior, no sé si sea por la necesidad de la clasificación, no sé si sea porque al frente tenían el que todo el mundo dice que es el mejor equipo de Colombia en los últimos años, no sé, perdón, no sé si sea el efecto de la final de copa que ganó Millos el año pasado, pero la hinchada del junior se jugó su partido aparte y sí, lo decía el bolillo en la rueda de prensa que a la hinchada ayudó, así como nosotros muchas veces también la presión de la hinchada funciona, hoy aquí la presión de la hinchada del junior pudo funcionar y yo nunca sentí el estadio así, jamás, y eso, igual que nosotros, junior tiene dos barras populares diferentes, entonces el estadio no canta una sola voz nunca, no es completo, porque norte canta una cosa y sur canta otra, y desde donde estábamos en la tribuna de prensa la gente de occidental copiaba los cantos más de la sur que de norte, pero en un momento, con todo y que norte no cantaba lo mismo, sí se sentía un ambiente demasiado de presión para uno que es visitante, y lo corroboré con varias personas que también vienen al partido. Fin del capítulo de este expediente, y por qué lo menciono, lo menciono porque los primeros 30 minutos es, junior arranca a meter a millonarios, a someterlo, millonarios con esa nómina emergente se demora en acoplarse, se demora en asentarse, se demora en entender el contexto del partido, y en ese momento junior empieza a llegar, a llegar, a llegar, a llegar. La historia del partido cambia el minuto 20, porque hay un rechazo de un defensor de millonarios, creo que es Juan Pablo, el rechazo se va a la esquina de occidental con sur, el central da córner, y todos se quedan pidiendo saque de banda, por la forma en que el balón abandona el terreno del juego, los jugadores se quedan pidiendo saque de banda, el jugador de junior se aviva, el recoge bola se aviva porque le pasa la pelota, viene un centro al primer palo y cabecea a Sánchez para el 1 a 0 del partido, y fue el único, el único gol, perdón, Sandoval, es que Sánchez Sandoval, y ese es el único gol del partido, al minuto 21, un gol de viveza, un gol de pura viveza del junior, porque millonarios se quedó pidiendo un saque de banda, se quedaron allá hablando con el árbitro, y junior cobró de primera intención, vino el cabeceo del primer palo, nada que hacer con Montero, mucha gente le va a echar la responsabilidad de Montero, para mí no, para mí es una responsabilidad de todo el equipo que se duerme, y junior aprovecha esa viveza para hacer ese cobro y desequilibrar, 1 a 0. Junior aguanta y sigue, sigue, sigue hasta el minuto 30, y ahí es importante decir lo de la hinchada, la hinchada empuja, porque la hinchada en un momento siente, cada vez que hay un quite de balón se celebra, cada vez que el árbitro pita algo mal, lo reclaman, cada vez que un jugador de junior hace un buen pase, lo celebran, etc., o cuando un jugador perdía la pelota de millonarios, etc., y ese empuje llevó a junior a tener 30 minutos muy buenos, hasta que al minuto 30, millonarios cambia, entienden los jugadores que hay un partido en juego, adelantan el bloque y ya el partido se pone más mano a mano, a minoros intenta llegar, la única acción de millonarios en ese primer tiempo fue una entrada por el de izquierda de Asprilla, que remata desviado a las nubes, y así termina la primera parte. Junior ganaba, aprovechó su momento de mejor efervescencia en el partido, anotó ese gol de viveza en ese cobro de tiro de esquina, tuvo otro en un remate entrando al área de Brian, que la pelota la saca Montero al córner, lo intentó, y junior ganaba el partido. Y como había pasado hace ocho días en Santa Marta, el profe Gamero manda a su mejor versión del equipo para el segundo tiempo, ingresa McAllister e ingresa Cortés. En Santa Marta pasó lo mismo, cuando entró McAllister, todos los jugadores de Luis Magdalena se dedicaron a marcar al 14, aquí también, la sola entrada de McAllister hizo que el junior desordenara su esquema defensivo para tratar de neutralizar a ese jugador 14 que llevaba la pelota. Y Milloneros creció, creció en tenencia de pelota, creció en posesión, creció en tenencia, creció en transiciones largas, creció en posesiones largas, creció en adelantar el bloque, creció en meter al junior contra su arco, después entra Cataño para hacer un 4-3, después ingresa a Leonardo Castro para jugar con dos puntas, el equipo termina jugando 4-2-2-2. En un momento fue 4-1-3-2, porque dejaba a Vega y soltaba a McAllister para hacer un 3, pero después retrocedía a McAllister, dejaba a Cataño por un lado y dejaba a Cortés por el otro, y era un 4-2-2, adelante Castro y Fernando, y con todo y eso, hay una opción, de todo el segundo tiempo la opción más clara de Millonarios la tuvo Edgar Guerra, empezando recién el segundo tiempo una entrada por derecha y un remate cruzado que se va por el palo derecho del arquero Jefferson Martínez, ex de un centro, las llegadas de Millonarios fueron escasas por más de que el equipo tuvo la pelota, muy parecido a lo que pasó en Santa Marta, el equipo no pateaba el arco, muy parecido a lo que pasó en Santa Marta. Junior tuvo la expulsión de Vélez, cuando se sale expulsado, Junior estaba haciendo, cuando hace los cambios Millonarios, Junior saca al autor del gol y queda haciendo un 4-1-4-1, después llega la expulsión, Junior queda 4-4-1 y con ese 4-4-1 bien cortico, entre líneas menos de 10 metros, el equipo local aguanta el resultado, aguanta y aguanta y Millonarios trata de entrar, pero insisto, fue la misma historia, algo muy parecido a lo que había pasado en Santa Marta, Junior aguantaba, Millonarios trataba, pero no podía, con un delantero, con dos delanteros, con el 4-2-3-1, con el 4-1-3-2, con todos los bódulos, Millonarios nunca lo logró. Y hay un momento en el partido clave que es cuando Junior manda dos cambios que son fundamentales, ingresa Cariaco e ingresa Albornoz. Esos dos cambios hacen que Junior gane en resistencia del resultado, eso era sobre el final del partido, y ayudaron mucho para que el Junior pudiera administrar bien su resultado, porque lo estaba sufriendo. Y yo vi a la gente en la tribuna comerse las uñas cuando Millonarios venía, no pateamos al arco, pero sí tenemos al Junior contra sus cuerdas, además estábamos 11 contra 10. Yo sentía a la gente nerviosa, la gente estaba con miedo de que llegara el empate, pero cuando llegan esos dos cambios, además la expulsión de Leo Castro, a Leo Castro lo expulsan por aplaudir al árbitro después de una jugada en la que él señala una falta, es un roja directa, que ya queda la cosa 10 contra 10, sobre todo Albornoz, supo aguantar la pelota cuando lo buscaron para llevarse la pelota lejos del arco de Jefferson Martínez y saber aguantar. Y en ese momento, cuando entran los cambios, que hay una opción en la que hay una contra del Junior, que termina en un remate que saca Montero al córner, otra vez el estadio se enciende y empieza a animar, y todos los jugadores del Junior uno los veía pidiéndole a la gente que animara, que animara, que animara. La gente terminó frenética y en medio de ese frenesí, insisto, celebraban todo. Cualquier quite de pelota era como un gol, cualquier pase bueno era como un gol, cualquier mal pase de Millonarios era como un gol, cualquier acción de Millonarios que terminara en saque de meta era como un gol, cualquier avance de Junior en una contra, que terminara en algún saque de meta en ofensiva o en algún tiro de esquina, todo se celebraba porque estaban jugándose, insisto, un partido aparte. Y después de eso, con Albornoz en cancha, Junior aguantó mejor el partido, Millonarios no tuvo la fortuna, ni la fórmula, ni las ideas para lograr llegar a ese último pase, después de pisar tres cuartos de cancha, por más de que metió a Junior en su arco contra su arco todo el segundo tiempo prácticamente. Es raro ver eso en Barranquilla, porque en Barranquilla, y tiene razón el profe Gamero, los equipos vienen a dosificar, a meterse atrás y a contragolpear. Esta vez fue al revés, el local era el que se metía atrás, sobre todo después del once contra diez cuando expulsaron a Vélez. Pero Junior aguantó, resistió y se quedó con la victoria ante los Millonarios, que en el segundo tiempo con los titulares fue otra cosa, porque con los titulares fue mano a mano. El primer tiempo fueron 30 minutos para Junior metiendo a Millonarios, después Millonarios despierta, ya con el resultado abajo, se trata de acercar sin éxito, pero ya otra cosa es cuando entran los titulares. Cuando entran los titulares es un partido mano a mano, más de Millonarios que ganó en posesión, más de Millonarios que metió al Junior en su arco, Junior también decidió esperar. Fue mucho más mano a mano, pero a Millonarios le faltó ese punch que también le faltó en Santa Marta y que le sobró contra la América. Contra la América el jueves habíamos elogiado la capacidad de Millonarios para patear desde muchos sectores de la gancha, de utilizar la media distancia, de usar los centros, de tener múltiples variantes y múltiples opciones. Hoy no. Hoy hubo un equipo con posición, pero que cuando trataba de entrar al área no sabía qué hacer porque las ideas no llegaron ante un esquema férreo y muy ordenado también del equipo local, que resistió, ganó y aquí esta vaina fue como si fuera un carnaval, el mini carnaval de Barranquilla. Se jugó en serio la hinchada de su partido aparte. Para nosotros ha sido un placer, un honor y un orgullo lo que ha sucedido hoy. Esta tarde nosotros tuvimos una transmisión en simultánea de dos equipos profesionales de Millonarios y si no me falla la memoria es la primera vez que nos pasa. Es la primera vez que las embajadoras y los embajadores juegan juntos en el mismo horario o comparten horario. Y es para mí un honor y un placer darle las gracias y haber logrado tener una transmisión en simultánea desde dos lugares distintos. La cápsula de Carlos con la victoria de las embajadoras que ganaron en el último minuto ya está en nuestro canal de YouTube y esta cápsula que se graba desde Barranquilla. Estuvimos desde los dos lugares con una transmisión en Estudios Centrales donde fuimos primero a Neiva, después vinimos acá, después Carlos nos interrumpió para relatar el gol de Laura Tamayo con el que ganaron las embajadoras. Ha sido un placer, un privilegio y un honor llevarle a esta comunidad una transmisión en simultánea de dos equipos profesionales desde el lugar de los hechos en ambos lados. Hoy es un día bonito para Mondomillos, para la historia de Mondomillos y para lo que este medio siempre quiere hacer. Este medio siempre quiere estar en todos lados y hoy hemos logrado un hito más con este cubrimiento de dos plazas diferentes, ninguna de ellas Bogotá, para dos partidos en simultánea de equipos profesionales. Con esa satisfacción a pesar de que aquí no ganamos pero que es apenas la segunda derrota en el año y que el equipo de pronto no mereció perder y mereció de pronto al menos el empate, faltó un poquito más de profundidad. Yo me despido desde el Metropolitano, yo soy Gabriel Jiménez, el Mecho y como siempre el agradecimiento a todos los que se conectaron, a todos los que están con nosotros y nos hacen el aguante tanto en las transmisiones como en el tercer tiempo, a todos los que nos ayudan por supuesto siempre compartiendo los contenidos y la invitación de siempre porque ya viene todo el pospartido, viene la previa de dos partidos que tendremos miércoles y jueves, viene el análisis del fútbol base porque el fútbol base termina el próximo lunes festivo, así que no se despeguen ni de mondomillos.com ni de sus plataformas. Gracias desde la calurosísima Barranquilla, me despido, gracias. Un abrazo grande a todos, somos mundomillos, el único medio que siempre está en todos lados. Chao.